Muy buenos días al economista Francisco Jarrín. Alberto Franco lo saluda desde Guayaquil, UCSG Noticias. Buenos días, Alberto. Un gusto estar en su programa. Gracias, economista. Los sectores de trabajadores afirman que con la derogatoria de la ley humanitaria se va a poder dar la recuperación de derechos laborales, como volver a la contratación indefinida y recuperar jornadas completas. ¿Qué le significa a la Federación, a los industriales del Ecuador? Bueno, nosotros creemos que es un error emitir una ley que vaya en contra de la seguridad jurídica. Realmente la ley de apoyo humanitario que se dictó en pro de la pandemia de ayudar precisamente a la reactivación económica es la que ha permitido generar puestos de trabajo. Realmente no atenta contra ningún derecho. Los contratos cubren todos los beneficios de ley. Y realmente tenemos que comenzar a pensar como país en que las leyes no pueden ser cambiadas y peor, aplicadas retroactivamente en el país. Eso atenta contra la seguridad jurídica y lo que menos debemos hacer como país. Primero, venimos pasando de una pandemia. Acabamos luego de tener problemas de incrementos de fletes. Luego la guerra Rusia-Ucrania. Y acabamos de pasar una paralización que también golpea al sector empresarial. Y golpea al país, es lo que tenemos que ver. O sea, cuando se toma estas decisiones, realmente se está afectando al país. Nosotros hemos enviado a través del Comité Empresarial y de todas las federaciones y gremios que somos parte del Comité Empresarial, una comunicación al presidente de la República pidiendo el veto total de este proyecto de ley reformatoria. Ustedes han recibido ya respuesta a este pedido que le han hecho al presidente. ¿El presidente ha manifestado alguna posibilidad de acercamiento o de llegar a un entendimiento con ustedes sobre esta derogatoria de la ley humanitaria? Realmente no hemos recibido todavía respuestas, pero entendemos que el área jurídica de la presidencia está analizando. Y precisamente uno de los argumentos, nosotros hemos dado argumentos suficientes desde el punto de vista legal, por qué esta ley reformatoria no debe ser pasada. Realmente hay varios puntos que se toca, que afectan a la seguridad jurídica, como ya lo había mencionado. Uno es el contrato laboral emergente, que es el que ha permitido que se encuentren vigentes más de 100 mil contratos en esa modalidad. Lo que tiene que entenderse es que realmente las empresas, realmente ninguna empresa contrata para despedir. Yo creo que tenemos que comenzar a entender los cambios que hay y obviamente no atacar las leyes que ya existen. O sea, no podemos irnos en contra de la seguridad que se da como país. Aquí hay modalidades también que son una realidad que también se estarían derogando, como es el teletrabajo, que realmente luego de la pandemia, esto se convirtió en una modalidad de trabajo que muchas empresas la utilizan de forma total o de forma combinada. Ciertos días presencial, ciertos días de teletrabajo. Seguimos en pandemia, eso es lo que no se termina de entender. Si bien obviamente hemos aprendido a vivir gracias a la vacunación por la pandemia, todavía sigue habiendo contagios y esto de aquí realmente tenemos que seguir teniendo estos instrumentos que permitan precisamente a las empresas que han sido seriamente golpeadas recuperarse. Esto también ayuda a los emprendedores a que formalicen los puestos de trabajo, que realmente muchas veces las pequeñas empresas y todavía tenemos en el país mucha gente que está precisamente en la informalidad. Eso sí no tiene los beneficios de ley. Estos contratos que existen en la ley de apoyo humanitario tienen todos los beneficios de ley desde el primer día. Seguridad social, beneficios sociales. Realmente lo único que permite obviamente es tener mayor tiempo para el contrato no se vuelva indefinido. Y esto realmente yo siempre digo, cuando a la empresa le va bien no tiene por qué dejar de un trabajador dejar de trabajar en la empresa. Entonces creo que realmente esto fue discutido en la asamblea de su momento, fue aprobado por la asamblea y no podemos cada cierto tiempo estar cambiando las leyes y peor pretender que sean retroactivas. Las leyes no pueden ser retroactivas. Si algo se quisiera cambiar jamás debe ir en contra de algo que fue en su momento aprobado por la asamblea nacional. Hablamos de la institución, no de las personas, cuando realmente sabemos que fue la asamblea anterior, pero finalmente lo que se aprueba en la asamblea tiene que respetarse y realmente se convierte en ley para todos. Entonces no podemos hoy enviar un proyecto que se vuelva retroactivo, abogado. En estas condiciones en las que se está tratando de derogar la ley de apoyo humanitario, ¿cómo afectaría a la perspectiva que tiene el Ecuador de atraer nuevas inversiones para instalar negocios, industrias seguramente, algún tipo de comercio, algún tipo de inversión que incluya personal? ¿Cómo afectaría a eso? Esto afecta enormemente. Va en la dirección contraria a lo que queremos sacar al país adelante. Desde la Cámara de Industrias y de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador venimos trabajando desde enero en una iniciativa que se llama Inversión para la Reactivación del Ecuador. Uno de los factores importantes para la atracción de inversión es precisamente la seguridad jurídica. Realmente en los países que no hay seguridad jurídica ni el capital local ni el capital extranjero se siente tranquilo de venir a hacer sus inversiones si las reglas del juego se cambian y se cambian sin ninguna lógica porque realmente no existen los argumentos del caso. Se habla de que se quiere derogar para generar beneficios a los colaboradores. Muchas veces ni se pregunta. Los que deciden esto son mucha gente que está en los sindicatos que tienen empleo. Yo siempre digo que en las mesas de temas laborales deben estar las cuatro partes. El gobierno, los trabajadores, los empleadores y los que no tienen trabajo que no se los invita a oír su opinión. Yo creo que los 100 mil colaboradores que hoy tienen un contrato de trabajo formal probablemente estarían en contra. Estoy más que seguro que están en contra de esta ley reformatoria que pone en riesgo sus plazas de trabajo. La ley de apoyo humanitario introdujo una figura que se llamó la del contrato emergente. Con esta derogatoria terminaría este tipo de contrato que ha dado realmente cierto nivel de resultado y cierto nivel de seguridad para las personas sin empleo. Así es. Eso es lo que se pretende con esta ley reformatoria. Eliminar ese contrato. Pero no solo es eliminarlo. Han ido más allá atacando la seguridad jurídica. Pretenden hacerlo retroactivo. Que todo colaborador que tenga un contrato emergente y que tenga más de 90 días atacando lo que dice la ley o lo que decía ese contrato emergente se vuelva indefinido. Eso es inadmisible. Realmente va en contra de lo que dice nuestro marco regulatorio. Ninguna ley. Estamos en contra de que se promulgue esta ley reformatoria. Pero de promulgarse esto norma hacia adelante. No puede nunca ir de carácter retroactivo. La jornada reducida que ha sido otro elemento que ha servido de mucho porque junto a ella se dio también la figura del teletrabajo. ¿Qué pasará con ellas? Bueno, también se estaría eliminando. Y estos son acuerdos que existen, que realmente participan las dos partes y el Ministerio del Trabajo en los casos que de alguna manera hay los justificativos. Entonces, los acuerdos de preservación de fuentes de trabajo, que fue como se los llamó, lo que buscan precisamente es en empresas que han tenido problemas, que sus ventas se han caído. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo. El sector turístico o el sector del turismo sigue siendo seriamente afectado. Venía tratando de recuperarse después de la pandemia y con la paralización de 18 días tuvo un nuevo golpe. Entonces, sigue habiendo necesidades de empresas. Porque esto, si mal no recuerdo, en la ley lo que mencionaba es que para aplicar esta reducción tiene que haber una reducción importante en los niveles de venta. Esto es verificado por el Ministerio de Transporte y es acordado entre las partes empleador, trabajador y obviamente lo certifica el Ministerio del Trabajo. Yo creo que es un mecanismo que ante la situación totalmente inesperada que nos trajo la pandemia, realmente fue un mecanismo que permitió salvaguardar empleos. Y creo que es un mecanismo que todavía es válido y obviamente siempre controlado por el Ministerio del Trabajo de que no haya abuso. En eso es totalmente de acuerdo. Pero yo creo que tenemos que comenzar a trabajar en temas que nos pongamos acuerdo como país. O sea, no puede ser posible que estemos remando en direcciones contrarias. Todos deberíamos remar en la misma dirección para sacar adelante en nuestro Ecuador. Nosotros como sectores productivos creemos que por lo menos deberíamos ponernos de acuerdo en los grandes temas, atraer inversiones, empleo, seguridad. Y en eso trabajar todos y quitar las banderas políticas y buscar cómo lograr que nuestro país se ponga de acuerdo independiente de los gobiernos que esté. La asamblea en el proceso de estudio para la derogatoria de la ley humanitaria. ¿Conversó con ustedes? ¿Ustedes tuvieron acercamiento con ellos? ¿Conocieron lo que se estaba haciendo? A ver, nosotros mandamos las observaciones y realmente dijimos que realmente esto iba en contra de lo que el país necesita para la reactivación económica y sustentamos que realmente no se está precarizando ni generando ningún... El trabajador que tiene un contrato emergente que se generó por la pandemia realmente no tiene ningún derecho que se le esté quitando. Todos los beneficios sociales, la seguridad social, están garantizados. Y por eso yo decía hace un momento, lo que debieron haber hecho los asambleístas es preguntar a los más de seis mil colaboradores que tuvieron empleo y que no lo tenían y que hoy tienen un empleo. Esto bajo ningún concepto es algo que se utiliza para cambiar modalidades de trabajadores que ya tienen su permanencia en la empresa y tienen obviamente años en las empresas. Esto es para nuevos colaboradores que por la situación que todavía vivimos de pandemia, estamos en un proceso que inclusive no hemos logrado recuperar y obviamente se puso digamos un ingrediente adicional con las paralizaciones que también hizo retroceder lo que se venía avanzando. Entonces yo creo que muchas veces no se dan cuenta de las consecuencias y muchos de los que hoy están en la asamblea, hoy el segundo bloque representa al movimiento indígena, que realmente parecería que para algunas cosas se dice que se quiere mejorar la situación, pero en la asamblea se hace lo contrario. Definitivamente, economista. Esperemos pues que tengan una respuesta pronta del señor presidente de la república en beneficio de la tranquilidad del país. De hecho, él tiene que resolver esta semana con las centrales de trabajadores para tratar de evitar este tipo de desencuentros. Muchas gracias, economista, por habernos atendido en esta hora de la mañana. Gracias. Le decía que esta semana el presidente debe enviar su pronunciamiento porque se cumplen los 30 días que tiene para generar el veto parcial o el veto total. Así que esperemos que haya una respuesta favorable. Muchas gracias. Esperamos por el bien del país. Gracias a usted, economista Garrín. Estuvo con nosotros el economista Francisco Garrín, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industria del Ecuador.